Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. ¿Qué tal va el verano? Nosotros continuamos aquí. Vamos a ver a continuación en los próximos minutos lo que ha dado de sí esta semana desde el punto de vista informativo. Una de las medidas que se ha aprobado ha sido el nuevo decreto de festejos taurinos populares que les vamos a contar a continuación y sobre eso hemos salido también a preguntar a la calle. Una de las medidas que contempla este nuevo reglamento es que los menores de 16 años no van a poder entrar en este tipo de festejos. ¿Qué opina la gente sobre ello? Vamos a verlo. Bueno, yo creo que, a ver, tienen razón, pero claro, también depende de los padres. Yo creo que la responsabilidad final es la de los padres. No creo que nadie tenga que prohibir. No me gusta a mí. A mí eso no me gusta. Porque a mí tampoco no me gustan los toros. Pues no, porque no es tolear que los sacrifican de una manera, los hacen rabiar. Mueren rabiando. Por lo que esté fuera, a lo mejor habiendo, sí. Dentro, lo más seguro que no. ¿Lo ves peligroso? Hombre, un poco peligroso lo es al fin y al cabo. Entonces... Yo no estoy en contra. No lo veo mal. A ver, es que estamos llegando a un punto que ya no estamos permitiendo nada, no sé. No lo veo mal. No. A mí me parece bien. Tan pequeños, a mí me parece bien. Bueno, siempre que el toro no sea una oveja, ¿eh? Si es un toro grande, yo creo que no tendrían que dejarlos entrar. Por dieciséis años, el único que no tiene que entrar es su padre. Porque a su padre lo cogerá. Pero él sí está un poco avispauno. Pues en esto tiene razón de no dejarlos entrar. ¿Por qué? Porque yo, yo, de pequeño, que cuando él era pequeño ya llevaba esta afición. Y le tuve que reñir un poco en casa, pero no puede salir. Porque tiene otro hermano mayor que aquel de hablar. Pues esta es la opinión de los vecinos de Calaceite, que precisamente este miércoles celebraban unos festejos taurinos y estuvimos allí para ver qué opinaban sobre este nuevo decreto de festejos taurinos. Nosotros continuamos porque justo para ir a los diferentes pueblos necesitamos una forma de transporte. Yolanda Tello nos va a recomendar un nuevo coche. Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad. La batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota siempre mejor. Gracias Yolanda por tu recomendación. Continuamos en informativos bajo Aragón. ¿Qué tiempo nos espera este fin de semana? Pues parece ser que aunque va a continuar el calor, para mañana se espera un leve descenso de las temperaturas. Javier de Luna una semana más nos lo cuenta. Hoy nos encontramos junto a la efigie de Nicanor Villalta en Cretas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Afrontamos esta recta final ya del mes de agosto, más o menos como lo empezamos, sin precipitaciones. Vamos a continuar con un fin de semana en el que a pesar de los amados tormentosos que se han ido produciendo, parece que vamos a tener por delante un fin de semana bastante estable. Irrumpirá el cierzo, lo hará de manera bastante moderada, pero ello no querrá decir que las temperaturas sean frescas, ni mucho menos. Vamos a tener valores por encima de 30, incluso 35 grados en todo el Bajo Aragón histórico, pero sí que es cierto que las noches serán frescas y parece que se podrá dormir gracias a este flojo viento de componente noroeste. Por lo demás, el domingo seguirán subiendo las temperaturas y también ausencia de precipitación. Así que, como ya ven, seguimos con este tiempo estable y seco. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia a la potencia que todavía tiene el sol, que viene a decirnos que no estés al sol sin sombrero ni en agosto ni en enero. Que pasen un feliz fin de semana. Y nosotros continuamos con los principales titulares de lo que ha pasado esta semana. Aprobado el nuevo decreto de festejos taurinos en la calle tras cinco años de fricciones entre el gobierno, ayuntamientos y profesionales taurinos. La nueva orden regulará este tipo de festejos, en especial en aspectos como obtener la autorización administrativa, evitar el maltrato animal y contribuir a la promoción de estos festejos que sólo el año pasado superaron el millar en la comunidad. La pesca agota la última vía para evitar la captura y muerte de especies invasoras que supondría el fin de la pesca deportiva en embalses como el de Mequinenza y Riva Roja. La Federación Española de Pesca y Casting ha presentado un total de diez alegaciones a este decreto que pretende adaptar la normativa a la polémica sentencia recordarán del Supremo que apuesta por el exterminio de ejemplares como la carpa, la trucha, el siluro o el black bus. Están en juego seis millones de euros sólo en el Bajo Aragón Caspe. La policía local de Alcaniz estrenará comisaría a final de este año. El traslado a las nuevas dependencias se efectuará cuando el centro esté dotado con el mobiliario que tendrá un coste de unos 30.000 euros. Lo están viendo en imágenes, lo anunciaron ayer el alcalde de Alcaniz Juan Carlos Gracia y el jefe de la policía local Pedro Bon. Y Calanda por fin ya tiene cartel taurino para las fiestas del Pilar de este año. La calandina Miriam Martíed es la autora de ilusión que ha sido presentado esta semana coincidiendo con la celebración de las míticas carreras pedestres. El cartel muestra la imagen de un cabezudo, una de las figuras sin las que ya lo saben no se entiende la fiesta en el municipio calandino. Y lo anunciábamos en titulares, nuevo decreto de festejos taurinos populares en la calle. Sin duda lo más controvertido ha sido la figura del director de Lidia. Ya el año pasado hubo una sonora polémica y esta figura por fin va a ser regulada en esta nueva norma. La solución adoptada es considerar un único festejo taurino las sesiones gratuitas que se celebren en una franja de 12 horas aunque sean dos o más. De esa forma, según el Convenio Colectivo Nacional, los directores de Lidia percibirán 350 euros por festejo más 150 euros de seguridad social. Estas personas deberán ir identificadas con una prenda de vestir superior de un color vivo y velarán por el buen funcionamiento del festejo. A nuestra función es simplemente que el reglamento se cumpla. En este caso no porque no hay nadie bebido, pero es quitar a una persona que no estuviese en condiciones de salir, como pueden ser personas bebidas o personas que su condición física no les permita estar en el ruedo, o su estilo psicológica. Hay una persona que no esté bien, que no esté por en medio. Luego también el tema de los menores, porque según el reglamento los menores de 16 años no pueden estar dentro del recorrido taurino, aunque sea animal muy pequeño no pueden estar. Y entonces es quitarlos y en el caso de que haya un percance, pues actuar lo más rápido posible con el capote. A pesar de la nueva norma que entró en vigor ayer, desde el gremio consideran que no tendrían que pagar lo mismo los ayuntamientos grandes que los pequeños, como ocurría antes y como ocurre ahora con el nuevo documento. Está lo mismo hacer una sesión de vaquillas en Zaragoza una mañana con 10.000 personas viéndola, que un pueblo de 100 habitantes que quiere echar dos becerras. Creo que en ese punto favorecería a la afición que en esos pueblos, si les fuese más permisivo al hacer el permiso de los festejos taurinos, pues que les fuese menos costoso para ellos. No todos los empresarios están de acuerdo con la nueva norma. Piden más atención sanitaria y se quejan de que DGA ha cedido a las exigencias de los directores de Lidia, que en su opinión no es una figura necesaria porque, por ejemplo, no existe en la comunidad valenciana. En el reglamento también se especifican medidas que protegen el bienestar animal, incidiendo particularmente en la prohibición del matrato de las reses. Por ejemplo, estará prohibido el uso de punzones o los espectáculos con quads y motos. Y este fin de semana que nos espera en lo deportivo, seguimos en pretemporada, por ello tenemos dos nuevos enfrentamientos, también tenemos ciclismo y el gran premio de MotoGP en la República Checa. Adriana Luna nos lo cuenta. Hola amigos, hoy me he bajado hasta la ciudad deportiva Santa María porque este sábado el Alcañiz juega un partido de pretemporada contra Lutrillas. Y no nos vamos muy lejos, en la Andorra juegan el Endeiza contra la Alcoriza. Y además, para los aficionados al motociclismo, este fin de semana tenemos MotoGP en República Checa. Y por último, la andorrana Esther Cañete disfruta este fin de semana la Vuelta a la Ribera del Duero con la Selección Nacional Femenina Junior. Mucha suerte para ella y feliz fin de semana deportivo. Y el territorio una vez más, un fin de semana más, continuamos de fiestas y por ello se lo vamos a contar en la Agenda Cultural con Elena Alquezar. ¿Aún estáis sin planes para el fin de semana? Pues hoy me encuentro en la Glorieta de Alcañiz porque esta noche actúa la Unión Musical. Además, continúan las fiestas de los pueblos y este fin de semana son fiestas en Íjar, Fornoles, La Mata de los Olmos, Torre Belilla, Agua Viva y en muchos otros. Además, continúa la Semana Cultural en La Codoñera y el domingo a las 8 de la tarde habrá un recital de guitarra clásica. Y también continúa el programa Iberízate y este domingo habrá un taller en Mazaleón y otro en Cretas. Además, podéis ir a Alcoriza donde el sábado a las 10 y media de la noche en la Plaza de los Arcos habrá un espectáculo de magia. Y por último, se celebra la tercera fiesta de la Almendra en la Pobla de Masaluca, de la comarca de la Terra Alta. Estos son algunos de los actos de este fin de semana. Que disfruten y sean felices. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota. Siempre mejor. Gracias Yolanda. De nuevo, gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más. Disfruten del fin de semana. También disfruten de las diferentes actividades que se han organizado en los diferentes pueblos del territorio. Como siempre, nosotros volvemos la semana que viene. Más información en Informativos Bajo Aragón el próximo viernes. Que pasen un buen fin de semana.